Y con una concentración masiva en Bogotá, el movimiento político Marcha Patriótica y líderes de las víctimas del conflicto armado pidieron al gobierno y a las FARC continuar con los diálogos de paz. La ex senadora Piedad Córdoba, una de las líderes del denominado plantón, aseguró que diciembre es el momento propicio para una tregua entre las partes y el inicio de un cese al fuego bilateral. Además, señaló que el impase con el general Alzate se podrá superar rápidamente para reanudar sin problemas las negociaciones en La Habana.